Y después ya cuando regresó y estaba enchufada, pues vino esta situación, ¿no? Entonces, ahí también perdió otros juegos, balón dentro del área, puede ser en esta, el disparo, gol, 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 gol de la máquina femenina, apareció Karim Abud, se encontró con ella, enchufó de pierna derecha, marca el 2 por 0 para el equipo de la máquina, ya lo está ganando en este primer tiempo de buena forma, así que vamos con el comentario de Abraham Guerrero, porque adelanta el equipo de Cruz Azul y lo hace muy bien, 2 por 0 arriba de Querétaro.